La influencer Lele Ponce sí que sabe aumentar la temperatura en redes sociales, y ahora lo hizo con una foto donde aparece con una tanga que le divide en dos sus naigas. ¿Le declara la competencia a Janet García? La chica del clima es conocida por compartir en sus redes sociales, sensuales imágenes en las que deja poco a la imaginación, pero ahora fue Lele, la nueva conductora de La Voz. México, quien dejó impresionados a los usuarios que la siguen, y a los que no, también. Entérate, cambia de sexo actor de nosotros los nobles, y así luce ahora esta es la instantánea que compartió en su cuenta de Instagram la joven de apenas 22 años de edad, que pertenece a una sesión de fotos de la revista para caballeros GQ. Gracias a Robac México mi primera portada de revista, escribió Lele como pie de foto. No está solterita con esas sensuales curvas, más de uno se preguntó si la rubia está soltera, casada, separada. Y aunque a muchos podrá desanimar que sí tiene novio, otros se conformarán con admirarla en sus redes sociales. Tengo novio. No es celoso, él vive en Italia, le dijo la venezolana en entrevista a Enrique Santos en un programa de radio de Miami. Le hacia la cantada Lele Pons no solo se estrena este año como la nueva conductora del reality La Voz. México, también está lista para sorprender en su faceta como cantante, polémica, que no te pase el descuido que reveló el romance de Gabriel Soto e Irina Baeva. Su más reciente sencillo se llama Celoso, con un ritmo urbano muy pegajoso, cuyo video, según explicó ella misma, fue realizado en una sola toma. No es sobre nadie. Quería cantar una canción sobre una muchacha independiente que no necesita un hombre para sentirse completa. Solamente quiere pasarla bien con sus amigas, que es la realidad, porque cuando una muchacha es independiente, no le importan los hombres, lo cual atrae al sexo opuesto aún más, detalló Lele a la revista People en Español. Mira, video, retrata en cura de Mauricio Clark de su homosexualidad en la Rosa de Guadalupe precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!